Lamentablemente el equipo de Juventud Torolanca dejó de escapar dos puntos importantes con este empate que obtuvo al día de hoy de tres, si bien es cierto, en el primer tiempo horroroso para la escuadra chancayana, cuadro celeste de Juventud Torolanca, que en zona defensiva dejó muchas dudas pero muchas dudas sobre todo con los centrales donde apareció constantemente tanto López como el jugador Mendoza que le dieron bastante profundidad al elenco de Chacarita Wando y creo que ante esto aprovecharon las oportunidades de gol que se le presentaron cuando se fue desordenadamente al extraje de Juventud Torolanca en el primer tiempo buscando anotar uno de los goles para que le dé tranquilidad no le dio esto, al contrario vino los tantos de equipo de Chacarita Wando con dos goles que lamentablemente en el primer tiempo, repito, una defensa totalmente mal parada con solamente un delantero nominal como Jorge Rojas y con constantes bombazos nuevamente se repetía nuevamente la historia como contra los tilos en esos pelotazos aéreos de la zona defensiva buscando siempre al Charapa Jorge Rojas estaba bien controlado en la zona defensiva por Benedito Díaz, por el mismo Luis Díaz también los dos centrales del equipo de Chacarita Wando ahora, cambia la cosa en el segundo tiempo con el ingreso, creo, por el sector izquierdo de Jesús del Águila que le da mucha más profundidad al equipo de Juventud Torolanca inclusive con esa entrada de Jesús del Águila por el sector izquierdo vino un centro atrás y apareció el Chumar Sánchez de un remate fuerte un zapatazo que no tuvo que hacer nada el portero Walter Nacho Cárdenas lo vencía para colocar el descuento ahora, sí podía mejorar el equipo de Juventud Torolanca porque tenía las armas suficientes pero lamentablemente creo que se sigue entercando una vez más la división técnica en no colocar delanteros netos para que puedan apoyar a Jorge Rojas y en esto se vino nuevamente la escuadra y apareció Rojas precisamente por el sector derecho para un remate fuertísimo vencer nuevamente las manos del Nacho Cárdenas y colocar el 2 a 2 con esto le revivía las esperanzas porque faltaba muchísimo todavía por jugarse en este encuentro y apareció ante una pelotera, pero una pelotera dentro del área que parecía que la gente de Chacarita no podía sacar la pelota en el área chica se paseaba, se paseaba de un lado a otro constantemente hasta que apareció campo por el sector izquierdo y la metió, la añidó solamente y era el 3 a 2 por ahí se podía pesajear de que el equipo de Juventud Torolanca podía alzarse con el triunfo porque ya era el claro y neto dominador en el terreno del juego con muchas ganas inclusive que le puso ya en la segunda etapa pero vino lamentablemente una mala salida del Julito Palomares ante un centro de López y apareció tranquilo sin saltar, Marcio Calderón esperó la pelota y se le incrustó sobre el arco del equipo de Juventud Torolanca a pesar de los denodados esfuerzos que se hizo en los últimos minutos pero ya no le bastó para que pueda ganar el equipo celeste creo que con esto deja pasar una gran oportunidad no solamente de quedar prendido ahí en el torneo porque se ha quedado relegado ahora en el tercer lugar recordemos que con el empate del equipo de los Tilos ha sumado 7 puntos el cuadro naranja Changayano mientras que el equipo de Unión Guaral con su triunfo el día ayer ha hecho 6 y Juventud Torolanca se ha quedado con 4 peligrosamente como también tiene 4 el equipo de Social Wando que hoy día empató ya más relegado con 3 puntos el equipo de Alianza Bosa y con un puntito el equipo de Chacarita Wando que precisamente le sacó el día de hoy al elenco de Juventud Torolanca pero creo que en términos generales un pésimo mal tiempo en la parte inicial del equipo de Juventud Torolanca muchas ganas y con delanteros netos ya después ingresó también Luis Ángel Mora que le dio profundidad pero ya era la cosa muy muy pero muy complicada para el equipo celeste de Juventud Torolanca porque ya que estaba con el empate a 3 era muy difícil se había cerrado ya atrás el equipo de Chacarita Wando y no le daba la chance ni la oportunidad al equipo de Juventud Torolanca que creo el día de hoy volvió a mostrar deficiencias no solamente en la zona defensiva sino también en el medio del campo que no hay, no hay jugadas silvanadas lamentablemente y pocas jugadas lamentablemente con el equipo de Juventud Torolanca y esto es el resultado final empate a 3 que no lo deja todavía eliminaba al equipo de Juventud Torolanca porque la próxima semana hay un partido importante los tilos se enfrentan a la Unión Guaral ahora si ganara los tilos en la próxima semana y ganara Juventud Torolanca entonces creo que los dos equipos chancayana estarían ya prácticamente al borde de la clasificación para la etapa departamental de la Copa Perú